Hola que tal chicos, un video super importante, presten atención y también al mensaje que quiero transmitir con esto y es que hay dos nuevas actualizaciones ya disponibles de forma oficial que se han estado enviando del plugin de la interfaz del sistema, aquello que nos actualiza el centro de control con el nuevo estilo de HyperOS Global Muy bonito y todo, pero estas dos nuevas versiones están super defectuosas ya Xiaomi emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas y todo lo demás pero esto no vale de mucho cuando tus usuarios pierden todos sus datos personales o en algunos casos malogra tu dispositivo y te lo deja como un completo ladrillo y les menciono esto porque me llama mucho la atención como están enviando versiones 15.0 como versión base en equipos con MIUI 14, esto no tiene sentido y además de esto ha llegado de forma oficial mediante el actualizador de aplicaciones del sistema por lo tanto si tienes actualizaciones automáticas esta versión te llega se implementa de forma sigilosa sin tu darte cuenta y de un momento a otro tienes tu equipo bien y lo encuentras con la pantalla negra no reacciona o está en ciclos aleatorios de inicio, inicio y reinicio, inicio y reinicio o lo encuentras en el modo recovery de forma sorpresiva no puedes salir de ahí y tienes que borrar absolutamente todos tus datos personales del sistema y por acá les voy a mostrar una pequeña fracción porque hay muchísimos comentarios en diferentes plataformas con respecto al tema que les tengo a tratar por acá y acá nos dice este usuario por favor no actualices la aplicación llamada System UI Plugin esta actualización va a brickear tu dispositivo si todavía estás en MIUI no es que solamente estés en MIUI aunque estés en HyperOS si estás en HyperOS probablemente no te de este problema pero te va a dar pantallazos negros o al rato o vas a tener una mala experiencia de rendimiento o el teléfono se te va a calentar porque son actualizaciones que están defectuosas así que en la descripción de este video les voy a dejar el enlace de este pequeño video en el caso de que tú quieras obtener en el nuevo estilo de centro de control de HyperOS de una actualización estable que ya muchos de ustedes han actualizado esa es la única versión compatible con MIUI 14 y Android 13 la de ese video ya no hay más actualizaciones que sean compatibles con MIUI 14 y Android 13 que no estén dando este tipo de problemas así que mi consejo personal número uno no actualicen manualmente a una versión nueva del plugin de la interfaz del sistema sin todavía haber leído comentarios y número dos su actualizador de aplicaciones del sistema por favor haganme el favor se van a los tres puntos de la parte derecha superior se van a ajustes y se van por acá donde dice actualizaciones automáticas y lo pone donde dice no se puede actualizar si te van a seguir llegando las nuevas actualizaciones pero tú puedes elegir cuál quieres implementar o instalar en tu sistema yo personalmente lo hago así me llega una nueva actualización por acá y veo el número de versión me voy a internet o a ciertas plataformas o hilos abiertos de la nueva actualización observo de personas que ya actualizaron implementaron esa versión les fue todo bien pues yo decido actualizar de lo contrario pues no actualizo no es necesario estar actualizando constantemente y más a versiones completamente desconocidas como estas que te van a malograr tu equipo y aquí señores tenemos el comunicado oficial de Xiaomi donde se disculpan y todo lo demás si leemos la pequeña introducción nos dice nos gustaría informarle que recientemente hemos identificado un problema relacionado con la actualización del complemento de interfaz de usuario del sistema en dispositivos con MIUI lo que genera un bucle de arranque para algunos usuarios somos conscientes de los inconvenientes que esto pueda causar y nos disculpamos sinceramente por cualquier interrupción que haya causado desinterrupción estás perdiendo todos tus datos personales y el equipo pues como un completo ladrillo y señores estas actualizaciones ya les vengo a compartir los números de versión para que los tengan presentes y es la versión 15.0.2.17.1 y también 15.0.2.2.2 así que os vi en estas versiones y por favor no actualicen manualmente el plugin de la interfaz del sistema número uno si están en MIUI 14 global con Android 13 y si están en HyperOS global solamente si yo les traigo una versión por acá o ustedes encuentran a alguien más que haya actualizado con su mismo modelo de teléfono a esa versión pues con precaución procedan pero ya no hay más actualizaciones disponibles del plugin de la interfaz del sistema para MIUI 14 global y Android 13 así que señores sin más nada que agregar a este video espero de que tengan esta información pues ya ahí bastante clara y por acá les muestro la versión que yo tengo implementada en HyperOS global del plugin de la interfaz del sistema o más bien este complemento así que señores yo ya me despido soy Bergadet un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo pues ya ustedes saben en un próximo video un próximo video